De acuerdo con Mario Alberto González, presidente de la industria restaurantera de Jalisco, en el marco del 14 de febrero, algunos restaurantes ocuparon hasta el 100%, siendo una fecha de gran beneficio para los consumidores y comerciantes. Bendito Dios, llenos nuestros restaurantes, se ven con visitantes, con ganas de pasar un momento agradable, ya que los restaurantes terminan siendo un lugar destino, escogido para estar precisamente en compañía de una persona con la que hay que celebrar una buena amistad o un amor, es un lugar importante. Entonces, nos fue muy bien el 14 de febrero, tenemos restaurantes que han reportado hasta un 100% el incremento de sus ventas en comparación a un miércoles normal, como cayó en esta ocasión en miércoles. Asimismo, señaló que no se tuvo un registro ante la demanda, sino que los ciudadanos se daban citas en restaurantes a toda hora, desde la mañana para desayunar hasta la noche para invitarle una cena a su ser querido. Informó Paranoti 13, Keren Santillán.